Ya viene Noticias en Milodon TV Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicodás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Estimadas familias natalinas, los invitamos a ser parte de Liceo Bicentenario María Mazzarello. Para el año 2024 te ofrecemos diversas actividades pastorales, deportivas, científica, musicales, danza, teatro, entre otras. Ven a ser parte de nuestro Liceo Bicentenario María Mazzarello. 100 años educando con el corazón. Admisión 2024. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Los gremios de comercio y turismo de la provincia de Última Esperanza, con el apoyo de las instituciones públicas y empresas de nuestra región, organizan la tercera versión del Chapuzón de los Fiordos, lanzamiento de la temporada turística de Magallanes 2023-2024, que se realizará el sábado 9 de septiembre en la costanera de Puerto Natales. Invitamos a todos a participar de este hermoso evento. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, e inscríbete en la web www.chapuzondelosfiordos.com Participa junto a tus amigos, familiares, colegios, liceos, juntas de vecinos y adultos mayores, y gana grandes premios por inscribirte. Tendremos invitados especiales y muchas sorpresas, y para nuestros niños, un espacio infantil con regalos, disfraces, corpóreos y animación entretenida. Chapuzón de los Fiordos. Que no te lo cuenten, vívelo en nuestra provincia de Última Esperanza. Organiza gremios de comercio y turismo de Última Esperanza. Y tú, ¿has probado nuestros exquisitos productos carnes natales? Ricas hamburguesas, milanesas y albóndigas, preparadas con la mejor carne de vacuno de nuestra Patagonia. Disfruta de nuestros productos con el sabor que nos caracteriza. Lúcete en la cocina del hogar con nuestros productos carnes natales. Esto y mucho más. Lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Esto es Milodón TV. Sintonizanos. Canal 46 en Puerto Natales. Canal 101 en Punta Arenas. Radio 94.3 FM Puerto Natales. También nos puedes ver online en nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones. O en nuestra página web www.milodonfm.cl Nuestros estudios se encuentran ubicados en Everhart 212 esquina Barros Arana. Nuestro número de contacto es 612-25-5983. WhatsApp más 569-77-62-9260. Nuestro correo electrónico es contacto arroba milodoncomunicaciones.com. Esto es Milodón TV. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. ¿Estás buscando el lugar perfecto para equipar tu computadora con la tecnología más actual? Tecno Magallanes. Computación es la solución. Ofrecemos la más amplia selección de accesorios de tecnología, gaming, ofimática y todo lo que necesitas para tu oficina, negocio o empresa. Además, contamos con servicio técnico especializado para tu computadora, lo que nos convierte en la tienda líder en la ciudad. Nuestro equipo de expertos garantiza un armado perfecto para tu PC gamer, una reparación profesional y mantenimiento único para tu notebook y PC. Experimenta una atención personalizada que supera tus expectativas. Visítanos en Esmeralda 669 Local B, Paseo Selkman desde las 10 a.m. Tecno Magallanes Computación. Es tu mejor opción. Radio Milodón, 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas, lo mejor de la movida tropical. Disfruta de nuestra programación, 9 a 12, 30 horas, máximo volumen con Juan Carlos Barontini, 15 a 17 horas. De vuelta a la pega, conduce DJ Barón, 17 a 19 horas, ya es tarde, conduce Laura Rivera, 21 a 15 horas. Milodón TV Noticias, conduce Jamie Warner Álvarez. Recuerda, toda nuestra programación la puedes disfrutar desde nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones. Nuestros estudios se encuentran ubicados en José Muñoz 2180. Nuestro número de contacto es 612415065. WhatsApp, más 569-8144-1756. Nuestro correo electrónico es contacto arroba milodoncomunicaciones.com. Somos Radio Milodón, única radio natalina en transmitir desde Puerto Natales a toda la región. Supermix, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación, como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas, como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Con el auspicio de carnes natales, servicioscahuescar, deportes gatica, supermex, clínica dental Nicolás Arancinia, agua fiordó austral, boutique Vitacura, o alimentos. Mesita Grande, tratoría y pizzería, presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta. Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Milodón TV Noticias. De hoy, viernes primero de septiembre. Como siempre, saludamos muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan siempre a través de los distintos medios. De Milodón Comunicaciones. Y también saludamos a Chao Dalcaue y Chonchi, quienes nos ven a través de Chiloé Red Canal 25. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y por supuesto, usted ya lo sabe, pero no está de más reforzarlo y recordar de que pronto estaremos con señal abierta de televisión. Ya comenzamos a prepararnos para llegar a cada uno de los hogares de Puerto Natales. Ahora los invito a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Aprueban en general proyecto de ley presentado por el diputado Bianchi, que fortalece la investigación de delitos. Principio de incendio deja a una persona con quemaduras en extremidades. Exitosa presentación realizó la Banda de Guerra del Liceo Salesiano. Se preparan para el concurso nacional de bandas de guerra de carabineros de Chile. Y como lo habíamos dicho en la presentación, hoy primero de septiembre iniciamos este bloque de noticias y el mes de la patria. Pero con un saludo de la alcaldesa Anaí Cárdenas. Desde el fin del mundo, de mi querida comuna de Torre del Paine, de aquí, del emblemático galpón de esquila de Villa Cerro Castillo, quiero saludar a la gente de mi tierra por celebrar un año más de nuestra independencia de Chile. Los invito a celebrar y a mantener más viva que nunca nuestras tradiciones. Un saludo especial al glorioso ejército de Chile. Felicidades por un año más de nuestra independencia de Chile. Con cariño, Anaí, su alcaldesa. Así que ya nos comenzamos a preparar para este mes. En otro ámbito y con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los buzos en la región, han reactivado la Mesa Intersectorial de Buceo Seguro, liderada por la Seremia de Salud, donde participan también diversas instituciones y empresas relacionadas a este ámbito. El propósito es establecer líneas de acción que contribuyan a la seguridad y a la salud de los trabajadores que realizan esta actividad. Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los buzos en la región, se ha reactivado la Mesa Intersectorial de Buceo Seguro, liderada por la Seremia de Salud, y en la que participan diversas instituciones y empresas relacionadas con el ámbito del buceo. El propósito es establecer líneas de acción que contribuyan a la seguridad y salud de los trabajadores que realizan actividades de buceo. Nos hemos reunido para reactivar la Mesa de Trabajo del Área de Buceo Seguro. Esta es una instancia de encuentro que llevamos realizando hace años, y que esperábamos poder hoy día alinear algunos objetivos en común, tener algunos acuerdos regionales, hacer el levantamiento de todas las observaciones y los requerimientos planteados en esta instancia, para poder tomar un acuerdo regional que vaya en resguardo de nuestros buzos, y de esta forma poder evitar accidentes y prevenir enfermedades profesionales. Lo anterior se enmarca en la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, los objetivos estratégicos de la beca del Ministerio de Salud, y busca disminuir la accidentabilidad y las enfermedades profesionales de todos los trabajadores que realizan actividades de buceo en nuestra región. En las actividades de buceo, los trabajadores enfrentan riesgos significativos debido a las condiciones extremas en las que operan, ya que el entorno no es natural para los seres humanos. Sin embargo, estos riesgos pueden mitigarse mediante buenas prácticas que estandaricen las condiciones de seguridad y salud en las que los trabajadores deben desempeñarse. La Unidad de Salud Ocupacional Uso de la Seremi está a cargo de coordinar esta mesa y su objetivo es alinear objetivos comunes y establecer acuerdos regionales en beneficio de los buzos. Esto se enmarca en la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y busca reducir la accidentabilidad y las enfermedades profesionales entre los trabajadores que realizan actividades de buceo en la región. Pedro Meneses, encargado de la investigación de accidentes laborales graves y fatales y de la fiscalización del protocolo de condiciones hiperbáricas de la USO, explicó. En esta instancia igual buscó reunir partes tanto de las empresas privadas, organismos fiscalizadores y los organismos administradores en sí. Se van a abordar reuniones en el futuro. Lo que se propuso ahora obviamente era el relanzamiento de esto y darles a conocer que esto es un lineamiento temático ya del Ministerio, el cual nos propone obviamente disminuir la exposición desfavorable a los trabajadores, que era en el fondo lo que se busca a raíz de esta instancia. Dar a conocerles a las entidades cómo es el trabajo que hace la Unidad de Salud Ocupacional, tanto las fiscalizaciones por accidentes de trabajo, las investigaciones de estos mismos y obviamente la fiscalización del cumplimiento del protocolo de hiperbáricas minsal. Lo que se expuso fue los datos regionales del año 2023. Se les dio a conocer los aspectos que nosotros buscamos dentro de una fiscalización para que igual los cumplan y estén en conocimiento y obviamente después se les dio la instancia de participación a todos los asistentes para que dieran a conocer más en sí su realidad dentro de la actividad de buceo. La Unidad de Salud Ocupacional se encarga de la fiscalización y vigilancia de la salud y el ambiente en condiciones hiperbáricas, así como de investigar accidentes laborales graves y fatales relacionados con actividades en el mar. En la región, en el año 2023 hasta la fecha, se han registrado tres accidentes laborales graves y fatales relacionados con actividades marítimas. Y avanza en la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Bianchi que permite a las policías solicitar el listado de pasajeros en transporte aéreo nacional. Esta iniciativa busca perseguir a personas con causas pendientes o prontuarios y esto está dentro de los 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad del Congreso. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley presentado por el diputado independiente Carlos Bianchi. Este proyecto tiene como objetivo permitir que las policías y el Ministerio Público soliciten la lista de pasajeros en el transporte aéreo dentro del territorio nacional con el fin de fortalecer la investigación de delitos. La lista de pasajeros contendrá información como los nombres de los pasajeros, los lugares de embarque y destino. Esta información estará disponible para el Ministerio Público y las fuerzas policiales cuando sea requerida en el curso de una investigación. La moción recibió el respaldo unánime de los diputados y diputadas en la Comisión y se ha fijado como plazo el 4 de septiembre para la presentación de modificaciones al proyecto de ley. Hay un proyecto que está siendo priorizado en materia de seguridad. Ahora, en esta comisión en particular yo quiero pedir la atención de mis colegas porque de lo que se encarga este proyecto de ley es precisamente de que las policías, tanto de investigaciones como carabineros, puedan pedir los listados de quienes vienen en tránsito aéreo. Estos listados hoy día existen en el transporte terrestre, existen en el transporte marítimo, pero precisamente en pandemia fue cuando el Estado de Chile logró pesquisar a muchas personas que en tránsito aéreo recorrían las distintas regiones, algunos con causas pendientes, otros con prontuarios y se pudo efectivamente las policías perseguir a personas que, bueno, no tenían la obligación de entregarse los nombres por parte de las líneas aéreas. Esto significa que el proyecto está avanzando en su proceso legislativo y podría convertirse en ley en el futuro, una vez que pase por todas las etapas requeridas en el Congreso. Y ahora nos vamos a ir a una pausa comercial, estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Estimadas familias natalinas, los invitamos a ser parte de Liceo Bicentenario María Mazzarello. Para el año 2024 te ofrecemos diversas actividades pastorales, deportivas, científica, musicales, danza, teatro, entre otras. Ven a ser parte de nuestro Liceo Bicentenario María Mazzarello. Cien años educando con el corazón. Admisión 2024. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Estás buscando el lugar perfecto para equipar tu computadora con la tecnología más actual. Tecno Magallanes. Computación es la solución. Ofrecemos la más amplia selección de accesorios de tecnología, gaming, ofimática y todo lo que necesitas para tu oficina, negocio o empresa. Además, contamos con servicio técnico especializado para tu computadora, lo que nos convierte en la tienda líder en la ciudad. Nuestro equipo de expertos garantiza un armado perfecto para tu PC gamer, una reparación profesional y mantenimiento único para tu notebook y PC. Experimenta una atención personalizada que supera tus expectativas. Visítanos en Esmeralda 669 Local B, Paseo Selkman desde las 10 a.m. Tecno Magallanes Computación. Es tu mejor opción. Los gremios de comercio y turismo de la provincia de Última Esperanza, con el apoyo de las instituciones públicas y empresas de nuestra región, organizan la tercera versión del Chapuzón de los Fiordos, lanzamiento de la temporada turística de Magallanes 2023-2024, que se realizará el sábado 9 de septiembre en la costanera de Puerto Natales. Invitamos a todos a participar de este hermoso evento. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram e inscríbete en la web www.chapuzondelosfiordos.com Participa junto a tus amigos, familiares, colegios, liceos, juntas de vecinos y adultos mayores y gana grandes premios por inscribirte. Tendremos invitados especiales y muchas sorpresas. Y para nuestros niños, un espacio infantil con regalos, disfraces, corpóreos y animación entretenida. Chapuzón de los Fiordos, que no te lo cuenten. Vívelo en nuestra provincia de Última Esperanza. Organiza, gremios de comercio y turismo de Última Esperanza. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región. Izapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp. Más cincuenta y seis nueve, treinta, setenta y ocho, veintitrés, diecisiete. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Poo Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Poo Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las doce a las dieciséis horas. Y desde las veinte horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075. Número de contacto, seiscientos doce, tres cuarenta y siete, tres ochenta. Búscanos en Facebook como Poo Alimentos Natales. Poo Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de diez treinta a trece y de quince treinta a veinte horas. Número de contacto, más cincuenta y seis nueve, sesenta y uno veintinueve, cincuenta diez. Correo jgatica veinticuatro arroba hotmail punto com. Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Servicio Cahuasca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca, somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más cincuenta y seis nueve noventa y cuatro ochenta sesenta y cuatro dieciséis y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho. O escríbanos a servicioscahuasca arroba yahoo punto com. JB Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JB Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JB Almacén y Botillería. San Martín 1052. Boutique Vitacura. Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de quince treinta a veinte horas en calle Galvarino seiscientos doce esquina Chorrillos. Misita grande, tratoría y pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana. Variedad en salsas para gnocchis y fettuccinis. Platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún o salmón regional. Todo eso junto a nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Prat 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, mesita grande, guión bajo, puertonatales. Delivery propio. Contáctanos al más cinco seis nueve sesenta y uno sesenta y nueve ochenta y uno veinte. Mesita grande, tu tratoría y pizzería patagónica. Estamos presentando... Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Durante este mediodía fueron inauguradas las obras del programa Quiero Mi Barrio, especialmente de mejoramiento en el barrio Natales Antiguo, Población Estadio. Más o menos son más de seiscientos millones de pesos invertidos o priorizados en este tipo de iniciativas. Bueno, estamos muy contentos de estar acá en Puerto Natales, haciendo la entrega bajo nieve de estas obras que significaron una inversión de más de seiscientos millones de pesos para el Ministerio. Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el municipio de Natales y también con la Ceremi Vivienda y con nuestro equipo técnico, ¿no es cierto?, y representado por el Servio acá provincial. Muy contentos de poder compartir en esta jornada con las vecinas y los vecinos quienes son, digamos, el tejido social que levanta estos proyectos, las necesidades que hay en los barrios y también la recuperación de los sectores importantes para esta zona. Esta obra es una obra que ha sido posible gracias a la alianza estratégica que a través del programa Quiero Mi Barrio tenemos los municipios, con los vecinos y con el Ministerio de la Vivienda. La verdad que el Quiero Mi Barrio tiene una fortaleza increíble en términos comunitarios y de participación social, porque son los vecinos a través de un proceso de acompañamiento de profesionales financiados por el Ministerio y contratados por la Municipalidad hoy día de Puerto Natales quienes acompañan y motivan e incentivan a los vecinos a poder visualizar qué les gustaría cambiar en forma positiva para su barrio. Por eso es Quiero Mi Barrio, Quiero Mi Barrio que sea más seguro, Quiero Mi Barrio que tenga más áreas verdes, Quiero Mi Barrio que tenga una calle en la cual yo pueda caminar sin problemas de caerme, Quiero Mi Barrio con más luminarias. Esa es la fortaleza de este programa del Ministerio. Quiero agradecer tanto al Secretario Ministerial de Vivienda como también a la dirección aquí del Servio y por supuesto reconocer como lo han hecho los vecinos y vecinas a los profesionales y las profesionales que han ido variando y que algunas dejaron, como bien lo planteaba Doña María, un gran recuerdo. Porque igual la fortaleza de este programa es que los profesionales son un equipo comunitario. Uno de los principales compromisos del gobierno y por sobre todo el énfasis que se le ha dado a nivel provincial es recuperar los espacios, los barrios con la participación de los vecinos, vecinas y por supuesto con un trabajo articulado con los municipios. A su vez, ratificar el compromiso con los ejes de identidad, la historia de la provincia de Última Esperanza, pero por sobre todo lo que significa un sello medioambiental y por supuesto promover la seguridad en cada uno de los barrios. Por eso también colocamos en valor el gran trabajo articulado, mancomunado que han realizado los vecinos y vecinas que permiten dar una mejor calidad de vida a quienes hoy día habitan en este sector. Para nosotros recuperar todos estos espacios verdes, de áreas verdes que estaban sin uso o con un mal uso y eso fue la primera tarea que como Comité Vecinal de Desarrollo se comenzó a gestionar. Una vez logrado eso, ya comenzamos nosotros a darle la pauta y hacerle los planes de trabajo, hicimos una visita barrial, diurna y nocturna, para ver cómo se veía el barrio, tanto de día como de noche. Y allí comenzamos a plenar y seguir por este programa de Quiero Mi Barrio en relación a que es el barrio de toda una comunidad. No es un barrio solo que tenga que ver una directiva, sino que la directiva yo creo que es la parte orientadora de los vecinos y que en conjunto se solucionan los problemas. Y en el marco del programa Transición a la Agricultura Sostenible, el TAS, impulsado por el Ministerio de Agricultura, se beneficiaron en la región 20 campesinos, 10 de natales y hoy día participaron de una capacitación que es parte de esta transición agroecológica. El programa Transición de la Agricultura Sostenible, TAS, impulsado por el Ministerio de Agricultura en colaboración con INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, está beneficiando a 20 campesinos de Magallanes en Chile. El objetivo principal de este programa es promover la generación de productos agrícolas más sostenibles y orgánicos para abastecer las necesidades de las distintas comunidades locales. Bueno, el día de hoy estamos acá con INDAP, con INEA Campenaike, porque iniciamos como Ministerio un trabajo que es justamente acompañar a los agricultores y agricultoras que fueron seleccionadas en este programa, que es un programa de transición a la agricultura sostenible, en donde en la región vamos a tener 20 beneficiarios, en donde INEA Campenaike va a asesorar, también se contrató una asesora técnica para acompañarlos y hacer las evaluaciones en terreno y acompañarlos hacia lo que es la transición a una agricultura más sustentable aquí en la región de Magallanes. Es un programa a nivel nacional y aquí en Magallanes estamos iniciando hoy con 10 agricultores y agricultoras y en Punta Arenas también ya lo realizamos el día martes, así que la idea ahora es poder, este programa dura dos años, en donde el primer año se va a acompañarles, aparte de lo que es la asesoría, también de financiar los primeros insumos para que el segundo año se haga una evaluación y la continuidad de este, y a seguir acompañándolos, sobre todo que el segundo año van a poder ellos postular, cierto, a un fondo que son alrededor de 3 millones y medio de pesos para seguir implementando sus distintos predios en torno a lo que es la agricultura sustentable. En el primer año del programa los beneficiarios obtendrán capacitación y fondos directos de inversión inicial de 450 mil pesos. En el segundo año tendrán la oportunidad de postular a concursos de infraestructura con montos que llegarán a los 3 millones de pesos. Bueno, el programa se gestó desde INDAP nacional, ¿no es cierto?, y con el fin de cumplir uno de los mandatos de este gobierno, que es fortalecer lo que es la agroecología en la agricultura, una agricultura sustentable, y en eso estamos también acá en la región, en el lazo que se genera entre INDAP, el cual estamos muy contentos de poder fortalecer, y para mejorar sobre todo lo que es la llegada del Estado, de los servicios del Estado y en torno al agro hacia los agricultores. Uno de los problemas más grandes que hoy día vivimos es el cambio climático y eso es, ¿no es cierto?, principalmente producto de las acciones humanas. Y hoy día, de alguna manera, con este grano de arena, estos 20 agricultores, la idea es que se conviertan también en personas capaces de, o un grupo capaz de replicar su experiencia y transmitirlo a otros campesinos y campesinas. Y ese sería el logro más grande que podemos llegar, que es que las personas que están en este programa sean en dos años más también promotores, transmisores de información y de conocimiento, de manera de poder expandir esto que es la sustentabilidad, la agroecología, el manejo de la biodiversidad, de los recursos hídricos, el cuidado al suelo, de la naturaleza. Los 20 agricultores seleccionados en el concurso nacional, 10 beneficiarios de Punta Arenas y 10 de Puerto Natales, recibirán capacitaciones, subvenciones económicas y orientación en el camino hacia la agricultura agroecológica. Hoy día estamos en el lanzamiento del programa TAS, Transición a Agricultura Sostenible, un programa de INDAP, el cual será ejecutado por INEA Campenaike en un plazo de dos años, en el cual 10 usuarios de Natales, 10 usuarios de Punta Arenas, van a ser asesorados técnicamente en un proceso de transición hacia prácticas de agricultura más sostenibles, a través de asistencia técnica individualizada y apoyado también por capacitaciones grupales. Importante estas capacitaciones y también nos mencionaban sobre la experiencia que tienen al compartir con otros agricultores, estas también se generan instancias de que grupos puedan ir mejorando sus técnicas. Sí, bueno, efectivamente, por una parte tenemos la experiencia del equipo técnico de INEA Campenaike en la región, que ya viene trabajando en esta temática hace más de tres años, ¿cierto?, apoyado por el gobierno regional, y hoy día logramos conformar un grupo de trabajo con distintos niveles de experiencia, lo que de manera colaborativa genera también un ambiente muy rico para poder avanzar rápidamente. La agroecología es un enfoque agrícola que busca equilibrar la producción de alimentos, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad económica. Se basa en prácticas que respetan los ciclos naturales, fomentan la biodiversidad y minimizan el uso de productos químicos y recursos no renovables. Me encanta ser parte de este programa, creo que es la única forma de seguir avanzando de buena manera, como de la mano con el entorno, así que súper feliz de haber sido beneficiaria y expectante a los dos años de trabajo que se nos vienen, y eso, confiando 100% en las entidades que están impartiendo el programa, tanto INDAP como INEA, para mí al menos, que no tengo una formación agrícola, todo lo que sé se los debo a ellos, entonces estoy agradecida de lo que ha sido en el pasado y con mucha fe de lo que se viene en este programa para el futuro. ¿Qué te pareció esta primera visión de este taller que recién hoy comenzó? Una dinámica súper entretenida, somos personas súper diferentes todos, tenemos producciones diferentes, hay hartos hortícolas, ganaderos, yo me dedico a las flores, entonces a veces uno que piensa que está solito, te das cuenta que tienes dudas, tienes sueños y haberes compartidos, entonces entretenido se da una comunidad que de repente uno no conoce y de esta forma logras hacer conexiones que son importantes, sobre todo para nosotros que estamos tan aislados, es más fácil contar con un vecino, un agricultor cercano que depender de todo lo que viene del norte, por ejemplo. Importante ver la experiencia de los demás, en cuanto a agricultura se refiere, especialmente en esta zona. 100%, o sea, los que somos nuevos vamos aprendiendo de todo lo que ha sido el pasado, en el fondo acá uno, hay teoría, uno tiene que saber teoría, pero casi todo te lo da la experiencia, entonces contar con agricultores más antiguos, con más años de experiencia, para uno que se está formando recién, es impagable. El programa Transición a la Agricultura Sostenible TAS no solo se centra en mejorar la calidad de los productos agrícolas, sino que también tiene como objetivo fortalecer la resiliencia del sistema agrario y el bienestar de las comunidades rurales, en un contexto de escasez de recursos y cambio climático. Este programa busca promover prácticas agrícolas más responsables y sostenibles en líneas con los desafíos actuales. Y la Banda de Guerra del Liceo Salesiano Monseñor Fañano realizó una presentación en el gimnasio de este mismo liceo. En el acto mostraron sus destrezas y habilidades, preparándose para representar a la región en un concurso nacional de bandas de guerra, que se va a realizar el 5 de septiembre en Santiago. En resumen, la presentación de la Banda de Guerra fue un éxito y muestra ese compromiso y dedicación de todos los estudiantes que se forman parte de esta banda. La Banda de Guerra del Liceo Salesiano Monseñor Fañano de Natales ha sido seleccionada para representar a la región en una competencia nacional que se llevará a cabo en Santiago. Esta competencia es organizada por el Departamento de Plan Cuadrante e Integración Comunitaria de Carabineros de Chile y marca la primera participación del liceo en una competencia a nivel nacional. Mira, maravilloso, lo acabamos de ver ya como una presentación oficial. Previamente los chicos han estado ensayando, pero no habíamos visto así el desplante completo, en conjunto también con los abanderados. Ha sido un trabajo arduo, manos reventadas, harto esfuerzo, por ahí lágrimas también de rabia, porque las cosas no salen como uno quisiera de parte de los chicos, pero eso es sinónimo de que está todo puesto. Ahí, como se dice sobre la mesa, el apoyo de los apoderados ha sido incondicional y eso permite también proyectarlo en nuestros niños. Y desde nosotros, obviamente, como institución, darle todo el apoyo en lo que requieran, porque esto también es un paso importante, no solo para ellos, sino también para colocar a nuestra Comuna de Puerto Natales allá en el nacional de banda y creo que eso nos llena de orgullo. En una presentación reciente, la banda de guerra dirigida por el profesor Jordi Cárez demostró su talento y dedicación. Este logro es el resultado del arduo trabajo que han realizado, como menciona Matías Gómez, un estudiante de cuarto medio e integrante de la banda de guerra. Y bueno, nosotros hemos estado ensayando desde vacaciones prácticamente con el instructor. A nosotros se nos dijo que, bueno, desde vacaciones, que se nos iba a dar la oportunidad de ir a un nacional, así que hemos estado ensayando todos los días prácticamente en vacaciones. Y ahora que volvimos, también hemos estado ensayando, practicando. Y bueno, igual fue una bonita experiencia tener nuestro primer ensayo general, por eso decirlo, y nuestra primera presentación, porque tenemos que tener en cuenta que estábamos todos, las cajas, teníamos a los pífanos, a todos. Igual fue bonito ver que nos salió bien y que después de todo el ensayo, por fin pudimos hacer una presentación acorde. Bueno, yo creo que hablo por la gran mayoría de mis compañeros que igual estamos un poco nerviosos, pero también felices de saber que vamos a poder salir de la región y que vamos a representar a nuestra región en una competencia de banda de guerra. Así que, con un poco, con hartos nervios, en verdad, con hartos nervios, pero feliz, bien feliz. El objetivo de estas actividades organizadas por Carabineros de Chile es acercar a los estudiantes a esta institución, despertar su motivación para participar y trabajar en conjunto en temas de seguridad y prevención en sus comunidades. Bueno, el día de hoy tuvimos una presentación aquí, en el Liceo Salesiano, debido a una competencia que se va a realizar la próxima semana en la ciudad de Santiago, la cual está siendo organizada por Carabineros de Chile, con el objeto de acercar a la juventud nacional con la institución. Esta actividad tiene dos etapas. Una primera etapa de selección a nivel regional, donde la banda de guerra del Liceo Salesiano, Monsignor Fagnano, fue seleccionada para representar a la región de Magallanes en esta competencia de bandas de guerra a desarrollarse en la región metropolitana. Es necesario ser presente que estos jóvenes se han estado preparando para poder representar de buena manera a la región. Es una actividad que sin lugar a dudas va a contribuir a que los jóvenes se motiven en participar en este tipo de actividades, considerando que es la primera vez que una banda de la región de Magallanes representa a su región en una competencia a nivel nacional. Así que sin lugar a dudas estamos muy contentos por el apoyo que se ha realizado por parte del colegio, ya por parte de la ilustre Municipalidad de Puerto Natales, por parte de cada uno de los alumnos que participa en la banda, su profesor, los padres y apoderados, que sin lugar a dudas han trabajado arduamente para que esto se pueda realizar de la mejor manera y sin lugar a dudas cumple el objetivo que es llevar a Carabineros de Chile a la comunidad a trabajar en conjunto, en pos de la seguridad, la prevención y que los jóvenes se motiven a participar en actividades de estas características, de esta índole que sin lugar a dudas benefician en todo contexto. La alcaldesa de Natales, Antonieta Villarzo, resaltó la importancia de crear oportunidades para todos los estudiantes y expresó el apoyo total de la Municipalidad a todas las iniciativas de los establecimientos educativos. Bueno, la verdad que me siento orgullosa y muy contenta que por primera vez un grupo de estudiantes que pertenecen a nuestra comuna y que son parte de una banda de guerra puedan participar en lo que es una actividad que realiza Carabineros de Chile y que hayamos aunado voluntades, esfuerzo y cariño para que ellos puedan asistir en las mejores condiciones y todos y todas deseamos que tengan una excelente presentación y que sea muy destacada su presentación. Es fundamental crear para nuestros estudiantes sin distinción las mejores oportunidades y todas aquellas iniciativas que presentan los establecimientos educacionales están acogidas en nuestra Municipalidad tanto en Quien Habla como en nuestro Consejo Municipal. Desearle el mayor de los éxitos a los estudiantes estuvimos hoy día en la presentación preliminar que va a nacer también en Santiago y por primera vez es Natales quien va a participar a través de estos jóvenes pertenecientes al Liceo Monseñor Fañano de nuestra comuna en una actividad relevante de Carabineros de Chile. El concurso nacional de bandas de guerra se llevará a cabo el 5 de septiembre en Santiago. Se desea mucho éxito a la banda de guerra del Liceo Salesiano Monseñor Fañano en esta importante competencia nacional. Por supuesto, le deseamos mucho éxito en este concurso nacional. Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Misita Grande Misita Grande Trattoria y Pizzería Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas canelones, sorrentinos lasaña tradicional y vegana variedad en salsas para ñoquis y fettuccines platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún o salmón regional todo eso junto a nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña Visítanos en Arturo Pratt 196 abierto todos los días del año Síguenos en Instagram Mesita Grande Guión Bajo Puerto Natales Delivery propio Contáctanos al 569-6169-8120 Mesita Grande Tu Trattoria y Pizzería Patagónica Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo la oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Po Alimentos Natales El arte de comer bien tiene nombre Po Alimentos Natales Variedad en menús de carnes Pescados Mariscos Pastas Y vegetales Todos los días Contamos con postres caseros Jugos naturales Y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo Desde las 12 a las 16 horas Y desde las 20 horas Exquisito sándwich En baguette A base de carnes Pescado suave Y la cajita Fish and Chips Estamos ubicados En San Martín 1075 Número de contacto 612 347 380 Búscanos en Facebook Como Po Alimentos Natales Po Alimentos Natales Cocina fresca y creativa Al estilo de cocina de mercado Boutique Vitacura Un lugar donde puedes hacer Volar tu imaginación En Boutique Vitacura Encuentras una variedad De poleras Pantalones Abrigos Carteras Accesorios Y zapatos Para una mujer elegante Como usted Trabajamos con las mejores marcas Y siempre al día En la moda actual Atención de 15 a 30 a 20 horas En calle Galvarino 612 Esquina Chorrillos Los gremios de comercio y turismo De la provincia de última esperanza Con el apoyo de las instituciones públicas Y empresas de nuestra región Organizan la tercera versión Del Chapuzón de los Fiordos Lanzamiento de la temporada turística De Magallanes 2023-2024 Que se realizará el sábado 9 de septiembre En la costanera de Puerto Natales Invitamos a todos a participar De este hermoso evento Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram E inscríbete en la web www.chapuzondelosfiordos.com Participa junto a tus amigos Familiares Colegios Liceos Juntas de vecinos Y adultos mayores Y gana grandes premios Por inscribirte Tendremos invitados especiales Y muchas sorpresas Y para nuestros niños Un espacio infantil Con regalos Disfraces Corpóreos Y animación entretenida Chapuzón de los Fiordos Que no te lo cuenten Vívelo en nuestra provincia De última esperanza Organiza Gremios de comercio Y turismo De última esperanza Deportes Gatica En Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras Bicicletas Spinning Y ahora bicicletas De montaña Oxford Además Podrás encontrar Neumáticos Baterías Transporte de pasajeros Renta car Artículos de pesca Casa Camping Y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 Horario de atención De 10.30 a 13 Y de 15.30 a 20 horas Número de contacto O más 569-6129-5010 Correo JGatica24 Arroba Hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica De comercial Gatica Barrientos Supermix Siempre pensando En los natalinos Porque contamos Con todos Los protocolos sanitarios Para entregar Mayor seguridad A nuestros clientes Hemos dispuesto De una nueva sección De roticería Con productos envasados De diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar Y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aprovechen nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estimadas familias natalinas Los invitamos A ser parte de Liceo Bicentenario María Magfarelo Para el año 2024 Te ofrecemos Diversas actividades Pastorales Deportivas Científica Musicales Danza Teatro Entre otras Ven A ser parte De nuestro Liceo Bicentenario María Magfarelo 100 años Educando con el corazón Admisión 2024 Síguenos En nuestras redes sociales Te esperamos Estamos presentando Milodón TV Noticias Y bomberos Concurrieron a calle Eusebio Lillo Con avenida Santiago Bueras Por un principio De incendio Donde una persona Presentó quemaduras En sus extremidades Superiores E inferiores Estamos en este momento Estamos en este momento Aquí En Eusebio Lillo Con Santiago Bueras En donde se produjo Un principio De incendio Aquí al interior Del taller Están Dos unidades Del cuerpo Bombero En este momento Trabajando en el lugar La unidad B1 Y B2 Respectivamente Están haciendo Un chequeo Producto De este principio De incendio Que como les comentaba Se habría originado Probablemente Por un Balón de gas En estos momentos Podemos ver que Al interior del taller Están Bomberos Y obviamente Pueden ver ahí Todavía El balón de gas Que sigue Encendido Sin provocar Mayores riesgos Se solicitó La concurrencia De SAMU Ya que El propietario Se encuentra Con algunas Lesiones Quemaduras Producto De lo mismo El propietario Se encuentra Con algunas Quemaduras En sus En sus manos Ya Ahí pueden ver Cómo Afectó un poco La propiedad Justo De un sector Donde Corinda el taller Con la Con la vivienda Aquí En calle Eusebio Lillo Con Santiago Bueras Las unidades De bomberos Están trabajando En el lugar La verdad Que llegaron Bastante rápido Desde la salida Del llamado Nosotros Estábamos Bastante cerca De acá Y ellos Ya se encontraban En el lugar Como les comentaba Presenta Lesiones Por quemaduras Por quemaduras En sus manos Pero Sin riesgo Está por ahí Incluso Está apoyando Por ahí A bomberos Ahí viene Y le van a dar La atención Claro También Presenta Algún tipo De lesión En su Pierna Se le Percibe Al momento De caminar Hacia la unidad De Samu Ya está Subiendo Y va a ser Atendido En estos momentos Ya la situación Se encuentra Controlada Por personal De bomberos Carabineros Tomando el procedimiento Hasta ahora Solo queda esperar El reporte Médico Sabemos Si que presentaba Quemaduras En sus manos Tenía una dificultad Para caminar Pero Estaba Obviamente Apoyando Bomberos Al interior Y Bomberos Le hizo Un par De Curaciones Mientras Llegaba Personal De Samu Vamos a ver Si podemos Dialogar Con el Comandante Bien Vamos a hablar Con el Segundo Comandante Del Corpo Bombero Don Guido Rieger Para que nos Comente Lo ocurrido En esta Ocasión Bueno En principio Incendio Aparentemente Se habría Ocurrido Aquí En este taller Si Estaba En el Faena Ahí Estaban Soldando Una Plancha Y Lo más Probable Que Algún Algo Falló En el Mecanismo De Soldadura Lo cual Produjo Una Explosión La cual Resultó La persona Que estaba Operando Lesionada Con quemadura En las extremidades Tant superiores Como inferiores También Notamos Que Presentaba Una Difficultad Para Caminar Si Por Producto De La misma Quemadura Ahora Lo están Atendiendo Personal De Samu Así Que Esperando Que Lo Estabilicen Para Retornarlo Los Piranes ¿También Se hizo Una Verificación También De Que No Haya Habido Algún Foco Activo Que Pudiese Ocasione Mayor Incomunidad Si No 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 Hay Ningún Otro Foco Activo Sino Que Solamente Producto De La misma Faina Soldadora Que Estaba Realizando Unidades Cantidades Voluntarios Que Asistieron Dos Unidades Aproximadamente Unos 15 Voluntarios Y Toda La Semana Nos Visitan Funcionarios Apoyo Que Presta La Oficina De Información Reclamos Y Sugerencias La OIRS Del Hospital El Hospital Doctor Augusto Esmanburgo Dispone De Una Oficina De Información Reclamos Y Sugerencias OIRS Que Sirve Como Un Canal De Comunicación Entre Los Usuarios Y El Hospital Esta Oficina Facilita El Acceso A Información Sobre Los Servicios Y Prestaciones De Salud Ofrecidos Por El Hospital Así Como La Posibilidad De Presentar Reclamos Quejas O Sugerencias Relacionadas Con La Atención Médica Es Atender Todos Los Requerimientos Que Pueden Ingresar Tanto Por Las Oficinas Como Por Los Servicios Ya Se Canaliza Todo Dentro De La Oficina Ya Y Se Da Respuesta Se Da Sugerencia Se Da Una Resolución Más Inmediata A Los Requerimientos Que Ingresan A Nuestro Hospital Ya Sea Por Urgencia Por Atención Por Solicitudes De Hora Igual Nosotros Trabajamos A Través De Una Plataforma Ya Que Es Del Minsal Propiamente Ya Que Usted Es Lo Mismo Que Entregamos Que Está En Todas Las Oficinas En Todas Las Unidades Hay Un Formulario Ya En Este Formulario Uno Puede Solicitarlo Como Igual Está A De Internet Que Reclamo Su Solicitud Su Sugerencia Ya Y Esto Se Canaliza Todo En La Oficina OIRS Ya Y De Ahí Se Hace Un Largo Trabajo Si O Si Tenemos Respetando Por Fecha Límite Y Por Ley Los 15 Días Que Tenemos Como Para Dar Una Solución A Las Problemáticas Que Se En Cuenta Inmersa De Repente El Hospital Y Obviamente Se Online A Través De Una Plataforma En Línea Utilizando Formularios Disponibles En Los Diferentes Servicios Del Hospital O Visitando La OIRS En Persona La Trabajadora Social De La OIRS Marcia Muñoz Compartió Algunas Estadísticas Sobre Las Solicitudes Que Han Recibido Los Primeros Seis Veces Del Año 83 Reclamos Entre Enero A Junio Ya Pero Nosotros Igual Dentro De Esto Igual Tenemos Una Estadística De Felicitaciones Que Obviamente Si o Si Es 391 Ya De Enero A Junio 4000 Si Ahí Ingresa Ahí Ingresamos Todo O sea Los Reclamos Las Felicitaciones Las Sugerencias Las Solicitudes Y Las Consultas Por Ventanillas Que Son Igual Es Una Consulta Que Si o Si Se Lleva Una Estadística En Cuanto A Los Derechos Y De De Los Pacientes Es Importante Que Los Usuarios Conozcan Sus Derechos En El Sistema De Salud Y Cumplan Con Sus Deberes Para Garantizar Una Atención Adecuada Cuando Ingresa Un Reclamo Nosotros Hacemos Como Hacer Valer Un Derecho Por Ejemplo El Tiempo De Espera Claro Obviamente Se le Explica Todo Este Proceso Dentro De Estos Derechos Que Tiene El Usuario Es Tener Una Atención Rápida Ya Que Sea Precisa Que Que Se Entregue Atención Amable Igual Que Se Entregue La Documentación Clínica Necesaria Para Que Pueda Proseguir Con Su Atención Ya Prácticamente Ahí Igual Entra Mucha La Consulta Porque Si o Si Estos Documentos De Repente Se Olvidan Se Pierden Y Ingresan A La Oficina O Ir A Solicitarlo Ya Que Es Un Derecho Tener La Información Precisa De Su Atención Nosotros A través De La Oficina Igual Hacemos E Trámite Que Es Solicitar La Ficha Clínica Para Que El Paciente Pueda Tener Una Próxima Atención O Pueda Saber Con Quién Se Atendió Dentro Del Derecho Que Tiene El Usuario Es Aquí Nosotros Siempre Usemos Una Identificación Ya Siempre El Funcionario Tiene Que Estar Identificado Tener Su La Atención Oportuna Del Pasión Los Deberes Los Deberes Es Prácticamente O sea Siempre El Paciente Tiene Que Tratar Al Funcionario Con Respeto O sea Hay un Respeto Mutuo Entre Entre Ellos Dos Y Obviamente Si o Si Canalizando Toda La Información Fidedigna Y Completa Ya Para Este Funcionario O Para La Persona Que Lo Está Solicitando Lo Que Te iba A Consultar La Persona Cuando Hace Una Felicitación O Un Reclamo Lo Hace Directamente Contigo Hablando Personalmente Contigo O Lo Debe Escribir En Alguna O Porque Usted Me Dice Que Puede Ser a través De Un Formulario Que Está Dentro De Todas Las Unidades O Si No Puede Ingresar A La Oficina Y Obviamente Si Es Que Necesita Le plantean A usted La Situación Y A Redactar El Reclamo Perfecto Y Después Todo Este Material Que Usted Señala Que Son Como 4000 Solicitudes Ya Sea Felicitaciones O Reclamos Se Analizan Después Con El Equipo Médico Con El Equipo Del Hospital Dentro De De La Oficina Hay Un Comité De Gestión Usuaria Ya Que Tenemos Reuniones Tres Reuniones Por Año Hasta Cuatro Ya Donde Se Presenta Esta Estadística A Las Personas Involucradas Ya Dentro Del Comité Que Participan Algunas Organizaciones De La Ciudad Ya Personas Que Si o Si Están Ligadas Al Área De La Salud Desde Ahí Van Se Da A Conocer Los Reclamos Los Reclamos Que Ingresaron El Mes O Ingresaron De Manera Semestral A La Unidad Que Propicia Este Reclamo Por Ejemplo Unidad De La Urgencia Por Ejemplo El Doctor Jorge Contreras Asista Estas Reuniones Ya Para Darle a Conocer Los Reclamos Que Ingresaron A Su Servicio Correcto Y de ahí Buscamos Las Soluciones Como Se Pueden Generar Soluciones Para Que Obviamente No Vuelva A Ocasionarse Esta Misma Es Sintocional El Horario De Atención De La OIPS Es El Siguiente De Lunes A Jueves De 8 A 13 Horas Y De 14 A 17 Horas Viernes De 8 A 13 Horas Y De 14 A 16 Horas La Trabajadora Social También Señaló Que En La Farmacia Se Brindan Atenciones Prioritarias A Adultos Mayores Y Ser Pacientes En La Espera En Resumen La OIRS Del Hospital Doctor Augusto Es Man Burgos Es Un Recurso Valioso Para Los Usuarios Que Deseen Obtener Información Presentar Reclamos O Sugerencias Relacionadas Con La Atención Médica Y Los Servicios De Salud En El Hospital Además Es Fundamental Que Los Pacientes Conozcan Y Respeten Sus Derechos Y Deberes En El Sistema De Salud Para Garantizar Una Atención Adecuada Ahora Y Como Todas Las Noches Vamos A Dar A Conocer El Reporte Del Tiempo Para El Día De Mañana Sábado Así Que Mucha Atención Vecinos Y Vecinas De Las Comunas De Torre del Paine De Natales Y Punta Arenas Vamos Con Temperatura Máxima Probable 4 Grados Y Temperatura Mínima Probable Menos 4 Grados La Comuna De Torres Del Paine Se Encontrará Con Cielos Nublados Y Chubascos De Agua Nieve Débiles Viento Débil Temperatura Máxima Probable 3 Grados Y Temperatura Mínima Probable Menos 4 Grados Y La Ciudad De Punta Arenas Encontrará Con Nubosidad Parcial Y Viento Del Hora Temperatura Máxima Probable 5 Grados Y Temperatura Mínima Probable Menos 2 Grados Y Como Todas las Noches No puedo Dejar De Agradecer Esa Compañía Y Sintonía Incondicional Y Por Supuesto Los Invito A Seguir Con Toda La Programación Que Tenemos De Día Viernes Pero También De Todo El Fin De Semana Que tengan Muy Buenas Noches Nos Encontramos El Lunes Milón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arena 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Por Venir Punta Arena Facebook Milodón FM Natales